Álvaro Mata Rodríguez, director de obras públicas, equipo nacional y todos los miembros del presidio, público asistente, bienvenidos. Para mí como presidente nacional y estatal del Comité de la Diversidad Sexual, yo tengo líneas muy marcadas, líneas que van en la defensa de los derechos de la comunidad, de los derechos de la comunidad y de todos los grupos considerados como generados. Niños, mujeres, pacientes con VIH, adultos mayores, jóvenes, etc. Para mí es una prioridad ir avanzando y ir analizando poco a poco ese respeto, esa inclusión y esa no discriminación. Por lo tanto, es este paso de unificar criterios, de unificar caminos y poder construir, junto con todos los empresarios, una nueva cultura, una cultura que vaya más lejos de garantizar esos derechos. Porque los derechos son en general. También buscamos la igualdad económica que impacte en esa igualdad social. Por eso, estamos unificando criterios para hacer un bloque más unido, un bloque que avance, poder generarle a este sector productivo también las herramientas necesarias para que sea competitivo y pueda hacer frente a estos cambios modernos. Que vaya de la mano y que puedan trascender. Porque hay que también recordar que la discriminación no solo se da por trato, también se da de una manera institucional. Y más, cuando un empresario es del grupo de la diversidad sexual, tiene doble carga social. Entonces, por esto y muchos motivos... Y bueno, sí, van a estar de conches, tengan todos los servicios. Y bueno, quiero agradecer la presencia del ingeniero Álvaro Marta Rodríguez, director de obras públicas, que viene en representación del maestro Federico Rangel Rosano, presidente de la Universidad de Madrid del municipio de Jalín. De buena manera, agradezco la presencia del licenciado Roberto Chácula de la Mora, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Agradezco la presencia del licenciado Fernando Tecúlgela Alvíez de Semoja, Maltanillo, que viene en representación del licenciado Rafael Gutiérrez Villalobo, secretario del Comisión de Derechos Humanos del Estado. Asimismo, agradezco la presencia del ciudadano César Alejandro Aguilar Jiménez, presidente ejecutivo nacional del Comité de la Diversidad Sexual y presidente estatal. Compromiso de ver, promover, agrupar y fortalecer a todos los empresarios de la diversidad sexual que se unan a esta asociación. Recordemos que la diversidad sexual es todo este gran abanito de oportunidades de coordinación sexuales, incluyendo la campaña de la presencia de todas las autoridades aquí presentes, el licenciado Fernando Morales, el licenciado Fernando Sepúlveda Alvíez, el licenciado Alejandro Jiménez, el licenciado Roberto Chapula, director de Asistencia de Derechos Humanos, y todos aquí presentes, muchas gracias por asistir. El día de hoy, AMERIC, Asociación Mexicana de Empresarios y Empresarias de la Diversidad Sexual, asociación civil, tiene el gusto y el honor de realizar la toma de protesta de la delegación de Manzanillo, asociación civil, así como la toma de protesta de la delegación estatal. En un marco de expansión y crecimiento, que eso es muy importante, Nuestra asociación da el paso al ámbito nacional, sigue el crecimiento, teniendo los días 13, 14 y 15 de junio de este mes, del mes de junio, perdón, la visita de 10 estados de la República Mexicana, donde se van a congregar en la ciudad de Colima, capital, que tienen el deseo de instalar la asociación de empresarias y empresarios, así como el Comité de la Diversidad Social, perdón, sexual, asociaciones que han identificado su camino, logrando la adaptación, tanto de la sociedad civil, así como el sector empresarial, firmando un bloque fuerte, que mueva a nuestro Estado en lo productivo y en lo económico, pero sin dejar de, a un lado, la promoción de los derechos humanos y la no discriminación laboral. Es importante la unificación de los empresarios y empresarias para poder garantizarles para poder garantizarles apoyo, capacitación, para que lo hagan más productivos, competitivos, en el marco de igualdad con el resto de la población. seguimos avanzando y se abren más puertas para llegar al éxito. Muchas gracias, buenas noches.